Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavo y hoy le toca el turno del unboxing y review del Motorola G22. Vamos a analizar 6 puntos de peor a mejor y por último la conclusión y a qué público podría ir dirigido este teléfono. Quiero agradecerle a la gente de HGG Tecno por haber hecho posible este video. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Unboxing Este teléfono viene en su respectiva caja, la cual es bastante sencilla. Al abrirla encontramos al G22 con su respectiva funda protectora, algo que le agradecemos mucho a Motorola. Este case es de buena calidad, con cierto refuerzo en los bordes y mediana dureza que va a ser muy necesario para proteger el cuadrante de las cámaras. Por debajo del cartón dispondremos de un cargador Turbo Power de 20W, el cual excede la capacidad máxima de carga del dispositivo que es de 15W. Un grueso cable USB con extremos tipo A y C, 3 papelitos y el accesorio para extraer la nano SIM. Exteriormente me gustó mucho, tiene varios cambios de textura en su carcasa que lo hacen vistosa, construida en metacrilato con un patrón de reflexión que se dirigen hacia el cuadrante de las cámaras. No certifica IP, pero es repelente a salpicaduras. Los bordes son más bien rectos y las huellas dactilares parecen adherirse con facilidad. En la mano se siente muy cómodo. Las medidas están bien logradas a pesar de tener una gran batería de 5000 mAh de ion litio no extraíble. Su grosor y peso me parecen los correctos para la gama del producto. En el lateral derecho de este Moto G22 dispondremos de un sensor de huellas que comparte la función de encendido y bloqueo del dispositivo, acompañado de las teclas de bajar y subir el volumen. En la parte superior vamos a encontrar solamente el puerto jack para auriculares. El lateral izquierdo está reservado en la ranula para el nano SIM y micro SD hasta un terabyte de capacidad. Y nada más, no hay botón dedicado al asistente de Google. Por debajo dispondremos de un micrófono, el puerto USB tipo C para la carga y transmisión de archivos y un único altavoz. En la parte trasera se presenta el logo de Motorola a modo decorativo y más arriba el generoso cuadrante de las cámaras, el cual sobresale mucho de la línea de la carcasa y hará casi inevitable utilizar la funda protectora. Está conformado por un sensor ultraangular de 8 megapíxeles, por debajo el sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel y dos sensores de 2 megapíxeles para fotos macro y otro para el efecto de desenfoque en modo retrato, acompañados de un flash LED. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y se ubica en un círculo separado del borde de la pantalla. Procesador y rendimiento Comenzando de peor a mejor, sin duda es que el apartado del rendimiento no se lleva los elogios y es que Motorola decidió equipar a este G22 con el Mediatek Helio G37, un octa-core construido en 12 nanómetros y es el mismo CPU que equipan por ejemplo el TCL 30+, o el Motorola E32S, que en AnTuTu midió en primer intento algo más de 120.000 puntos y luego en una segunda oportunidad apenas 108.000. Valores que no se pueden crear en pleno 2022 y sobre todo porque su antecesor, el Moto G20, arrojaba valores superiores a los 200.000 puntos. En este aspecto hubo un retroceso enorme que no solo se ve en los resultados de los Benman, sino en el uso cotidiano. La interfase se ve ralentizada a pesar de tener la frecuencia de actualización seteada en 90 Hz, con demora en la respuesta táctil, lo que entorprese la experiencia del usuario. En juegos la sensación fue la misma, en Call of Duty, un juego que prácticamente corre todos los dispositivos de forma muy fluida, aquí se vio bastante la guiada la experiencia con caída de FPS frecuentes y en gráficos bajos. A pesar de sus 4 GB de memoria RAM, en multitarea también hubo un rendimiento bajo, con reinicio de aplicaciones en segundo plano, sobre todo en los juegos. Pantalla y sonido La pantalla de este G22 es de 6,5 pulgadas de diagonal, 90 Hz de tasa de refresco máxima con tecnología IPS. La resolución es HD+, de 1600 x 720 píxeles, con una densidad baja de 280 puntos por pulgada. El brillo máximo ronda los 450 nits, un valor decente para una pantalla de este tipo. El valor mínimo también es bueno. Los bordes son relativamente finos, excepto en la parte inferior en donde se ensancha notablemente. A nivel de software, puedes habilitar el modo oscuro y elegir diferentes paletas de colores predefinidos y seleccionar uno personalizado de la paleta de colores. Brillo automático, podrás cambiar el orden de los botones, los colores también se pueden elegir entre naturales o saturados y modificar la temperatura del color. La frecuencia de actualización de la pantalla se puede setear en 60 o 90 Hz o en automático, la cual combina supuestamente fluidez con ahorro de energía. También podrás cambiar el tamaño de la fuente, el tamaño de la pantalla para acercar o alejar la imagen. Luego, en las opciones de accesibilidad, texto y pantalla, podrás hacer una corrección del color en caso de poder ceder a alguno de los tipos de daltonismo para mejorar tu experiencia visual con el teléfono. En video, podrás disfrutar de contenido solo en HD y a 60 cuadros por segundo. El sonido es mono y de calidad decente. Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este Moto G22. Batería y cargador. Este modelo trae en su empaque un cargador Turbo Power de 20W, pero lamentablemente la carga máxima que soporta es de 15W, con lo que demoré un poco más de 2 horas en realizar una carga completa de 0 a 100%. La mejora con respecto a su antecesor es de apenas 5W y nada más. Eso sí, la duración es excelente, quien no posee un procesador exigente ni una pantalla muy luminosa y de baja resolución, tendrás garantizada más de 10 horas de pantalla activa de uso mixto. También notarás que el teléfono no calienta casi nada. Como si esto fuera poco, cuenta con un modo de ahorro para incrementar aún más la duración de la pila. Almacenamiento interno. Este modelo viene con 128 GB de memoria interna con tecnología EMMC, es decir, de las más lentas que existen en el mercado y que actualmente se venden en teléfonos de gama media, baja y tablets. Tendrás casi 110 GB libres, muy buena capacidad disponible para tus archivos, que a su vez podrás ampliarlo mediante una microSD hasta 1TB extra. Este punto del almacenamiento puede ser considerado como una ventaja y convierte en el G22 como la alternativa más económica de 128 GB, ya que hace algunos días Motorola retiró el G20 SE de la tienda oficial. Sistema operativo de conectividad. Un punto positivo de este Moto G22 es que viene con Android 12 y tiene asegurado Android 13 y actualizaciones hasta el 2024. Cuenta con la casi inexistente capa de personalización My UX de Motorola. Lo que sí verás son muchas aplicaciones de Google instaladas en el dispositivo. Cuenta con radio FM que solo podrás utilizar con auriculares. En materia de seguridad, cuenta con un lector de huellas con la capacidad de grabar 5 patrones distintos, su accionamiento es rápido y preciso. Se ubica en una posición que me resulta sumamente cómoda. Cuenta con algunos gestos típicos de Motorola, pero su ejecución puede verse retardada o a veces directamente no se ejecutan. Me pasó sobre todo con el gesto de encender y apagar la linterna, el cual tuve que sacudir en varias ocasiones. Además podrás hacer captura de pantalla con tres dedos y abrir la cámara con el gesto de voltear rápidamente dos veces el teléfono y con el mismo gesto alternar entre las cámaras delanteras y traseras. Con respecto a la conectividad, dispone de nirvay para dispositivos cercanos, dual-band Wi-Fi, puerto jack de 3,5 milímetros, USB tipo C con tecnología OTG para conectar periféricos como teclados o mouse, acceso a la red 4G LTE mediante una nano SIM, puede transmitir pantallas de dispositivos compatibles y cuenta con Bluetooth 5.0. Cámaras. Llegamos al punto que quizás sea el más fuerte de este modelo, y es su apartado fotográfico. El sensor principal es de 50 megapíxeles con tecnología Quadpixel y realizará capturas a 12,5 megapíxeles de resolución final al fusionar 4 píxeles en uno, que da muy buenos resultados de día y bastantes decentes de noche o en bajas condiciones de iluminación. El ajuste del color es el punto más fuerte de las fotografías. Además, con la opción de HDR siempre activado, podrás sacarle el máximo provecho a tus capturas. El sensor ultraangular es de 8 megapíxeles y 118 grados de ángulo de visión. Es un sensor menos luminoso que el principal, por lo que dependerás de buena iluminación para sacarle todo el provecho. Cuenta con un modo PRO donde podrás modificar la distancia focal, la temperatura de la luz, la velocidad de obturación, la ISO y la exposición en este modo PRO, pero también podrás alternar entre el lente principal, el ultraangular y el lente macro, pero en estos dos últimos casos no tendrás disponible cambio a la distancia focal. El lente macro es el menos luminoso y con menos resolución que el resto, pero con buenas condiciones y la distancia adecuada lograrás buenos resultados. El video está limitado a 1080p y 30fps, tanto con la cámara delantera como con la trasera. Conclusión final. Seguramente perteneces al público que esperaba mucho más de este modelo. Lamentablemente la falta de rendimiento y la mala experiencia de usuario opacan los pocos puntos positivos de este teléfono, como pueden ser la duración de la batería y bajo calentamiento, o la pantalla de 90 Hz y el apartado fotográfico, ya que la falta de fluidez no solo afecta a los juegos, sino al uso cotidiano del teléfono. Y hasta en las aplicaciones más sencillas, la cámara principal, tanto de día como de noche, se lleva a los mejores resultados. La conectividad también es buena, siendo la fatal del NFC la principal ausencia. Este G22 lo recomiendo para aquellas personas que tengan un teléfono de más de 5 años de antigüedad. Allí los cambios seguramente se notarán positivos en la mayoría de los casos. También para aquellos usuarios que prioricen el almacenamiento al rendimiento. Si es para la reproducción de contenido multimedia o jugar, el Moto E40 es una opción más adecuada y sobre todo por el rendimiento en gaming. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Quiero agradecer nuevamente a la gente de HGG Terno por haber hecho posible este video. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chau!